Bueno, la verdad es que hemos tenido bastantes problemas para encontrar jugadores y para ficharlos, ya que el mercado estaba bastante limitado este año, pues los jugadores han ido a Play, lo que un porcentaje muy alto, otros han creado nuevos proyectos en PC, entonces ha sido muy difícil encontrar jugadores, sobre todo pues quizás eran jugadores menos conocidos, entonces habría que hacer diferentes pruebas, gente que juega en la posición, normalmente pues quería probar en otras posiciones, entonces al final pues bueno, eso también se nota mucho y lo que ha sido muy complicado, ha sido muy complicado el tema de cerrar plantilla, cuando ya más o menos la teníamos cerrada pues ha habido gente que se ha marchado, gente que empezó a querer hacer un nuevo proyecto con amigos o lo que sea, entonces ha sido muy difícil, ha pasado muchos jugadores, incluso jugadores que se han presentado y bueno, que luego han decidido marcharse en cuestión de días o de semanas, la verdad es que ha habido o hay en general muy poco compromiso en, por lo menos la plataforma de PC que es la que yo conozco, no sé si esto es global de FIFA o de Clubes Pro, pero la verdad es que ha habido bastante poco compromiso, de la gente bastante poca palabra, pero bueno, al final creo que es un poco lo que estamos acostumbrados. Creo que se ha quedado un muy buen equipo, no había una cosa que teníamos clara, que no queríamos fichar por fichar, teníamos que jugar un poco y no caer en esa desesperación de volvernos locos porque no encontramos jugadores en X posiciones, hemos cambiado formación pues tres o cuatro veces, al final intentamos siempre adaptar, no intentamos adaptar a los jugadores a la formación que tenemos, sino al revés, viendo el tipo de jugadores que tenemos e intentar crear una formación adecuada para ellos. Y bueno, creo que hemos estado ahora con la clave, estamos con la 3-5-2 y creo que más o menos por el tipo de jugadores que tenemos es la que mejor, la que mejor nos va. Luego hay jugadores que en esta misma formación pues han ido cambiando de posiciones, en este caso pues con los valen hasta gol de carril, porque no encontramos el de garantías, estábamos jugando delanteros que tampoco nos convencían mucho y cuando Valen por ejemplo lo hacía de delantero, la verdad que lo hacía bastante bien y claro, el problema era que quizás era más fácil encontrar un delantero que un carril que lo hiciera bien. Entonces bueno, ha estado jugando de carril hasta hace poco, ahora hemos encontrado a Ruizo de carrilicio, lo que la verdad que lo hace bastante bien, es un jugador que viene de play y entonces Valen pues bueno, nos puede dar mucho más en la zona de delantera, que además hace bastante buena pareja, se entiende bastante bien con Néstor y creo que lo hace muy bien. La verdad es que tenemos una plantilla un poco quizás corta, sí que verdad es que llegamos al máximo de jugadores, que son 16, pero igual tenemos 5 jugadores, 4 o 5 jugadores que van a estar de rotación, uno de ellos voy a ser yo, que simplemente jugaré cuando el equipo necesite, cuando no tengan gente y luego sobre todo echar una mano quizás en Champions, que ahí sí que aprovecharemos para añadir más jugadores, ya que no hay un mínimo de jugadores, o sea un máximo de jugadores y encima que hay varios jugadores, bueno hay varios equipos que no juegan en una competición europea, entonces seguramente ahí aprovecharemos para aumentar un poco la plantilla, ya que los horarios son un poquito más pronto y ya ves que por ciertas circunstancias, no antes o igual los jueves, bueno puede que nos falte alguien, entonces bueno, ya lo habíamos hecho otras temporadas en otros FIFA cuando hemos jugado competiciones europeas y en principio añadiremos más jugadores, pero bueno, eso de momento todavía queda, ahora nos queremos centrar en el equipo que tenemos para UEFA y UEFA y bueno, esperamos hacer un gran papel, la verdad es que es una plantilla totalmente renovada, 11 o 12 jugadores nuevos y bueno, tocará un poco adaptarse a los compañeros, al nuevo estilo de juego y sobre todo al nuevo FIFA, entonces bueno, también tenemos que ver un poco como se han reforzado los demás equipos y esperemos hacer un buen papel este año.